El cancionero de Arcos de la Frontera ha recogido un interesante corpus de romances del que presentamos aquí una selección. Con ello, se ha pretendido reflejar la importancia y calidad del repertorio tradicional, conservado en esta zona, así como la indiscriminación social en que ha arraigado como fenómeno necesario en todos los niveles de la sociedad. El rey Moro se pasea por la orillita del mar Mientras su caballo bebe, él se entretiene en cantar Y la reina que lo oye desde el palacio real Mira niña, qué bien cantar la sirenita del mar No es la sirenita madre la de tan bello cantar Que es la voz del condeolino que por mi amor está Si es la voz del condeolino yo lo mandaré a matar Que para casar contigo le falta sangre real No lo mataréis mi madre, no lo mandaré a matar Que el que mate al condeolino a mí la muerte me da Ha mandado a su guardia al condeolino a buscar En el murió a la medianoche ella roga yo cantar En la tumba de la niña ha florecido un rosal Con un letrero que dice He muerto por mi ganón Tras, 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 que a la puerta llaman, Didiana Tras, tras, yo no puedo abrir, Didiana, Di Tras, tras, yo no puedo abrir Tras, tras, si será la muerte, Didiana Tras, tras, que vendrá por mí, Didiana, Di Tras, 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 que vendrá por mí, Didiana, Di Al subir las escaleras, Didiana, Di Una sombra negra, vi, Didiana, Di Una sombra negra, vi Me cogieron de la mano, Didiana Me apagaron el candil, Didiana, Di Me apagaron el candil, Didiana, Di Me apagaron el candil, Mientras más me retiraba, Didiana Más se acercaba hacia mí, Didiana, Di Más se acercaba hacia mí, Didiana, Di Más se acercaba hacia mí, me cogieron de la mano, Didiana Me llevaron al jardín, Didiana, Di Me llevaron al jardín, Didiana, Di Me llevaron al jardín, Ay, Dios mío, de mi alma, Didiana ¿Qué es lo que me pasa a mí, Didiana, Di? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Tuve sabanas de rosas, Didiana Y almohadas de jardín, Didiana, Di Y almohadas de jardín La Virgen va caminando por una estresa cañada, por una estresa cañada Con la nieve a las rodillas de nueve, me se acupada de nueve, me se acupada Que dolor de Virgen va pisando nieve, pudiendo pisar rosas y claveles, pudiendo pisar rosas y claveles La Virgen va caminando, va caminando solita, va caminando solita, va caminando solita Y no deba más compaña, caniño de la manita, caniño de la manita Que dolor de Virgen va pisando nieve, pudiendo pisar rosas y claveles, pudiendo cantar rosas y claveles La Virgen estaba lavando debajo de una jiguera, debajo de una jiguera Los pajaritos cantando la sondera, la bandera, la sondera, la bandera La Virgen lavaba, vamos detendía, por los romerales de Santa María Por los romerales de Santa María La Virgen estaba lavando, lavando la camisita, lavando la camisita Estándola refregando, se apareció Santa Rita, se apareció Santa Rita Se abraza a la Virgen con mucho cariño La Virgen de Santa María 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 Estás hablando a la Virgen con mucha alegría, me entiendo el fruto que le ha dado María, me entiendo el fruto que le ha dado María, me entiendo bien el fruto que ha dado el bien de María, que ha dado el bien de María. Hombre, mujer y niño, todos lloran de alegría, todos lloran de alegría, todos quieren verlo, eso no puede ser, porque está muy lejos el portavé de Belén. Más de la medio, cuartillo pa' mí, pa' mi compañero, pa' mí, pa' mi compañero, la otra tarde se ha comprado, la cena pa' mi sargento y pa' mi señor teniente. Le he comprado un par de hue, le he comprado un par de huevos, me los metí en el bolsillo, sin acordarme de ello, me recargué sobre un arca, quedé roncando y durmiendo, quedé roncando y durmiendo. Cuando desperté y durmiendo, en medio de la escalera, llena de imaginaciones, me puse de esta manera, me puse de esta manera. Cuando sí paga mi teniente, llena de imaginaciones, me pregunto por los huevos y le enseñé los cáscaros, le enseñé los cáscarones, por la gracia que le hizo a mi teniente. Los huevos, a esa mano, a mano, al bolsillo, y me ha dado para un cien, y me ha dado para un ciento. Buenas no sé mi patrona, buenas no sé mi patrona, que con Dios mi melita, que con Dios mi melita. Yo le digo mi patrona, yo le digo mi patrona, donde pongo mi morra, que con Dios mi melita. En aquel caludo viejo, en aquel palillo viejo, que está dentro del corra, que con Dios mi melita. Tanta gallina, que está dentro del corra, que toma, laran, laran, que está dentro del corra. Ni son tuyas, ni son mías, ni son tuyas, ni son mías, que son de la vecindad, que toma, laran, laran, que son de la vecindad. Diga a usted mi patrona, diga a usted mi patrona, que tenemos que cenar, que toma, laran, laran, que tenemos que cenar. Una sopilla de ajo, una sopilla de ajo, para usted no ha de faltar, que toma, laran, laran, para usted no ha de faltar. Que ajo ni que demonio, que ajo ni que demonio, gallinas han de cenar, que toma, laran, laran, gallinas han de cenar. Mataron siete gallinas, mataron siete gallinas, ocho con el camporá, que toma, laran, laran, ocho con el camporá. Diga a usted mi patrona, diga a usted mi patrona, donde yo me voy a quedar, que toma, laran, laran, donde yo me voy a quedar. En aquel peludo viejo, en aquel peludo viejo, que está abajo del portá, que toma, laran, laran, que está abajo del bazar. Que peludo y que demonio, que peludo y que demonio, con usted más de que da, que toma, laran, laran, con usted más de que da. Se acostaron y se arroparon, se acostaron y se arroparon, se pudieron a jugar, que toma, laran, laran, se pudieron a jugar. Las tablillas de la cama, las tablillas de la cama, se empezaron a temblar, que toma, laran, laran, comenzaron a temblar. Y a esos de los nueve meses, a esos de los nueve meses, tuvo ella humedita, que toma, laran, laran, tuvo ella humedita. Su perilla y su bigote, su perilla y su bigote, su bigone está cala, que toma, la, 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 su bigone está cala. Debe salir un niñito huyendo del rey de los, de poder camino ha pasado mucho frío sin calores. Al niño lo llevan con grande cuidado porque el rey de los, porque el rey de los quiere desgodarlo. Andando más para adelante a un labrado que allí vieron, la ha preguntado María, labrado, ¿qué estás haciendo? Y el labrado dice, señora, sembrando, y una poca piedra, y una poca piedra para el otro año. Fue tanta la mortitud que el señor le dio de piedra, que parecía un peñaco de la cierrecilla negra. Y ese fue el castigo que Dios le mandó, por ser malabrado, por ser malabrado, ya que el labrado. Andando más para adelante a otro labrado que allí vieron, la ha preguntado María, labrado, ¿qué estás haciendo? Y el labrado dice, señora, sembrando, y un poco de trigo, y un poco de trigo para el otro año. Ve por la hoja a tu casa, mañana ven a cegarlo, y no tengas detención, que es el favor que te hago. Si acaso viniera por mí, preguntando, le dice que sí, que tanto sembrando, pasé por aquí. Vuela la hoja a su casa, y a la mujer le contó, todo lo que le pasaba, todo lo que le pasó. Y la mujer dice, y eso no puede ser, que en tan poco tiempo, que en tan poco tiempo, sembrar y coer. Y el tanto cegando el trigo, pasaron dos a caballo, por una mujer y un niño, y un hombre iban preguntando. Y el labrado dice, es cierto, que lo vi, que estando sembrando, que estando sembrando, pasó por aquí. Vuelven atrás los caballos, con grado, a la pura y gracia, que no pudieron lograr, el intento que llevaba. Y el intento era de go, ya a las niños, ya a su padre y madre, ya a su padre y madre, llevarlo a preciso. Y el tanto la reina mora con sus hijos alrededor, pasó una mala gitana y le hizo una maldición. No me maldiga mi madre, no me la maldiga, no, que si el rey quiere soldado, a la guerra me voy yo. Da moré me muero, madre, da moré me muero yo, que el caballero don Carlos es hembra que no es varón. Con vida a los hijos míos a comer contigo un día, que si esa fuera mujer, él lo más arrozaría. Da moré me muero, madre, da moré me muero yo, que el caballero don Carlos es hembra que no es varón. Con vida a los hijos míos a coger manzana un día, que si esa fuera mujer, él se no se llenaría. Todito a los caballeros, él se nos había llenado, y el caballero don Carlos dos atrás y yo en la mano. Da moré me muero, madre, da moré me muero yo, que el caballero don Carlos es hembra que no es varón. Con vida a los hijos míos a coger contigo un día, que si esa fuera mujer, él se llenaría. Todito a los caballeros de Correa se habían cansado, y el caballero don Carlos ha corrido y no ha parado. Da moré me muero, madre, da moré me muero yo, que el caballero don Carlos es hembra que no es varón. Con vida a los hijos míos a coger contigo un día, que si esa fuera mujer, llorando se arrollaría. Todito a los caballeros ya se estaban desnudando, y el caballero don Carlos se ha arrodillado llorando. Le abrázame vida mía y abrázame corazón, que el que te quiere y te adora, y en este mundo soy yo. Se echaron los brazos a cuello y se casaron los dos. Hacia Roma caminan los dos romanos, hacia Roma caminan los dos romanos, a que los case el papa que son hermanos, pa que los case el papa que son hermanos. Al pasar del arroyo de la victoria, al pasar del arroyo de la victoria, tropezó la madrina, cayó la novia, tropezó la madrina, cayó la novia. La madrina se ríe y el novio llora, la madrina se ríe y el novio llora, en vez que se ha caído la pobre novia, en vez que se ha caído la pobre novia. Llegaron al palacio, suben arriba, llegaron al palacio, suben arriba, y en la sala del medio la desamina, y en la sala del medio la desamina. La ha preguntado el papa qué edad tiene, la ha preguntado el papa qué edad tiene, y la dice que el quince y el diecinueve, y la dice que el quince y el diecinueve. La ha preguntado el papa qué edad tiene, la ha preguntado el papa qué edad tiene, ella dice de cabra y edad lucema, ella dice de cabra y edad lucema. La ha preguntado el papa por la doctrina, la ha preguntado el papa por la doctrina, dice que no la sabe la pelegrina, dice que no la sabe la pelegrina. Lo ha preguntado el Papa que se ha pecado, al pasar el arroz yo le di la mano, al pasar el arroz yo le di la mano. Andaba el Padre Santo en silla, en silla, andaba el Padre Santo en silla, en silla, por cógerle la mano a la Pelegrina, por cógerle la mano a la Pelegrina. Andaba el Padre Santo en cubo en cubo, andaba el Padre Santo ya en cubo en cubo Por cogerle la mano con disimulo, por cogerle la mano con disimulo El novio que está enfrente la estaba viendo, el novio que está enfrente la estaba viendo De los celos del Papa se está muriendo, de los celos del Papa se está muriendo Pelegrinita hermosa, vámonos de aquí, Pelegrinita hermosa, vámonos de aquí Que por lo que yo veo me quedo sin ti, que por lo que yo veo me quedo sin ti Si no me salva osía, me salva el cielo, si no me salva osía, me salva el cielo Y estas manitas blancas son de mi dueño, estas manitas blancas son de mi dueño Las danzas de palos o espadas de esta zona de Castilla-La Mancha De una base económica similar, presentan características comunes En cuanto a las cuatro mudanzas fundamentales que en las mismas se ejecutan Y al tiempo musical ternario dentro del proceso de mera evolución histórico paralela ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí, aquí. En la base. 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 Así que en la base. En la base. En la base. Entonces, ac总 casouds göz的时候 recopiéndose a la base. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Alto y bajo! 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 ¡Alto y bajo!